Eventos cara a cara y cuerpo a cuerpo, el objetivo que se plantea el High Festival en una versión presencial que se llevará a cabo en Colombia. Hemos iniciado la era pospandemia. Es la edición 17ª del festival y estamos encantados de volver a este festival de forma presencial con eventos cara a cara, cuerpo a cuerpo. Yo creo que la expectativa este año es reactivar estos festivales y disfrutar de las charlas, conversaciones, repensar el mundo en que vivimos. Me encantan estas charlas donde autores colombianos conversan con talento internacional, se generan nuevas conversaciones, nuevas amistades. Para mí una charla es un momento único, es irrepetible. Es el momento en el que están, la mezcla de autores, un moderador o un periodista o un escritor colombiano hará unas preguntas de una perspectiva diferente a otro y el público también interactúa, o sea que jamás se podrá repetir esa experiencia. Es un momento mágico y bueno, ha sido muy gratificante todo el trabajo que hacemos en localidades de Cartagena y Bolívar. Recuerdo ese momento hace, cuando cumplimos 10 años en Cartagena, hicimos un lanzamiento en el pozón, habló la ministra de Cultura, habló la directora de Plan, yo dije unas palabras y luego una mujer cogió un micrófono y dijo, cuando yo tenía 10 años el festival llegó a mi localidad y empecé a contar año tras año cómo habíamos acompañado a esta joven, una mujer de 20 años, desde que era una niña. Yo creo que esa idea de continuidad, de estar trabajando con Colombia, con todas las localidades, hemos ido desde Magangué, Santa Rosa de Lima, Santa Rosa del Sur, Mompos, o sea que realmente el festival llega a mucha gente más que el centro histórico. Un gran saludo a Canal Zoom, yo animo a todos los oyentes, a todos los seguidores del Canal Zoom. Yo siempre digo que es un festival, no es un festival para académicos ni para grandes lectores, es un festival sobre todo para gente con curiosidad, hablamos de temas que nos importan a todos. Realmente os animo que os asoméis a esta ventana que es una ventana al mundo. ¡Gracias!